Bueno, desde aquí de la Plaza Los Héroes de Rancagua, es que quisiera transmitirles a todos nuestros televidentes no solamente el cariño, sino que también el deseo de que nos sumemos a lo que significa este año el reivindicar lo mejor para nuestra región, el que podamos efectivamente en forma unitaria luchar porque en nuestro país haya cada vez más justicia social. Y eso creo que lo podemos ofrecer de mejor forma a aquellos que hemos estado comprometidos toda la vida con un mejor futuro para los sectores más postergados de nuestro país. Yo los invito a que con motivo de este año electoral tomemos conciencia de aquellos temas que más inciden en la vida de nuestra familia y podamos respecto de ellos analizar cuáles son las mejores opciones para el día de mañana. En eso queremos acompañarlos y quien les habla como actualmente diputado y candidato a senador en el futuro espera contar con vuestra confianza y poder efectivamente establecer un diálogo respecto de cada uno de los temas que hoy día preocupan a toda nuestra gente del Valle del Quechapual y tanto otro sector de la región. Hoy nuestra pareja compuesta por Cindy Cornejo Estrada y don Sergio Parraza Cornejo de Pumanque. El aplauso para Cindy Cornejo de Pumanque. Oye, harta barra. Con esto, ¿cómo no dan ganas de bailar? ¿No es cierto? Así que, amigos míos, mucha suerte en este tremendo provincial. Así que, nos queda solamente la tercera y última. Con el corazón, paséese por la pista, una mentirita y le pidan. Por eso le digo. Tercera y última. Póngale. Le pegue junto a los cachos, la señora. La mentirita. Hay. Por aquí está la gente de Pumanque, ¿vale? Esa. Los pomankinos y pomankinas. Es la tercera y última para fumarte con las colchabuinas de Santa Cruz Moreno, esta vez, esta vez, esta vez, tú vas Moreno, el mastúl, el mastúl se ve en mis besos Moreno, el mastúl, el mastúl se ve en mis besos Moreno, tus palabras, tus palabras, te dan dudas Moreno, callará, callará por tu desceso Moreno, esta vez, esta vez, te haré a tus dudas Tú me dices tus miedos, Moreno, no te detienes Si eres tú el culpable, Moreno, el amor muere Si me dices tus miedos, Moreno, no te detienes El amor real y sí, Moreno, no te detienes Sentirás los aromas, Moreno, no te detienes El amor real y sí, Moreno, no te detienes El velo de la novia, el salto de la leona Ahí en Molina, 15 kilómetros más al sur de Curicó De ahí soy yo, de esa linda comuna de Molina De mi séptima región Y les paso una visita, ¿ah? Ustedes llegan a Molina, el cruce San Pedro se llama Ustedes derechito, derechito, derechito Son 4 kilómetros, llegan a la plaza Sin doblar para ningún lado Una cuadra antes, a mano izquierda En toda la esquina dice Botillería Guasomachuca, esa es mía Pasen ahí Lucrum Martínez, 1493 Oye, no, fuera de todo broma Yo quiero felicitar Y hablamos con Donaldo y con el moterito A las autoridades Por apoyar este gran evento En realidad, yo cada vez que vengo a esta región Quedo sorprendido Y quedo boca abierto, como se puede decir Con la tremenda organización Y con el apoyo que tienen las autoridades Yo no los quiero latear Pero sí les quiero decir A todo el público A las parejas, a las autoridades Que cuiden esto, chiquillos Porque lamentablemente En una zona guasa como ustedes Al igual que mi séptima región Nosotros estamos viviendo El otro lado de la cara de la moneda Yo les puedo contar Y esto es ningún misterio Yo también tuve la suerte De representar a mi séptima región Por allá por el año 98 Cuando ganó Palmilla La sexta región Que me recuerdo Harto año atrás Pero lamentablemente Mi región del Maule Se hizo regional el otro día Y al regional llegaron siete parejas O sea En nuestra región Lamentablemente Está pasando algo Que nunca quisiéramos Los juegueros Se hicieron interprovinciales Juntaban dos provincias En una llegaron cinco parejas Y en una llegaron tres O sea A ese nivel estamos Por eso les digo Que ustedes cuiden esto, chiquillos Hoy van a clasificar cinco parejas El próximo veinticinco Va a clasificar una pareja nacional Y siempre estamos Nosotros Tenemos que aceptar Lo que decía el jurado Que es de buena fe Que ellos vienen Y su conocimiento A elegir las parejas Por eso cuiden Este campeonato Y realmente los felicito Y un aplauso fuerte para ustedes Porque realmente Se pasaron, chiquillos Es así como los que somos Juegueros de la región del Maule Hemos tomado el compromiso De trabajar para que el próximo año Nuestra región Sea como era antiguamente Y continuamos Y le corresponde Con el número cinco A nuestra comuna de San Fernando Saludamos a Valeria Gutiérrez Martínez Y don Sandro Medina Herrera El aplauso para San Fernando Para este número cinco De las nueve competencias que tenemos ¿Dónde está la gente de San Fernando? Vino gente de San Fernando No le avisaron Que era hoy día Que es igual lo apoya ¿Todos bien amigos? Oye Mucha suerte No anda gente de San Fernando Pero igual la gente Los va a aplaudir Mucha suerte La vista de ustedes Primera huequita Con el corazón compadre Y le corresponde a Chamanto de Santa Cruz Hoy San Fernando No trajo barra Así que haciendo palmitos Ahí ¡Ale va, ale 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 va! Y saliendo el viva Por el trípode Come, ale, ale va, ale, ale va, ale va, ale va Soy, ale, ale, ale va, ale va, ale va, ale va, ale va, ale va, ale va Póntale, 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 min eliminated Siento palmitos Chiquits, tiki, 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 tiki ¡Venga, ya, ya! Muertos de al paraíso, conservos y miradores Con servos y miradores Donde se ve la bahía Con sus puntes y mamores Muertos de al paraíso, al paraíso es bello Puerto ideal, torpe de la recreo Viña del mar, al paraíso es bello Puerto ideal, viña del mar Ay, sí, gran hermosura Porque tiene la forma de hablar la luna Tiene un canto de hechizo al paraíso La primera, nada más Ustedes no Las Colchabuinas De Santa Cruz Ya, chiquillo La pareja también Que le florezca el amor Hay, hay, hay Hay, hay, hay Hay, hay Un volareal Frondo chiquillo Póngale para el mar Oh, ja Tiki, tiki, tiki Areja de San Fernando en la pita Con las Colchabuinas de Santa Cruz ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Para San Fernando! ¡El aplauso! Lo bueno es que la chicha no juega, ¿eh? Nuestra pareja compuesta por la señorita Valeria Gutiérrez Martínez y don Sandro Medina Herrera. ¡Póngale nomás! Es de acá de Pumanque, ¿eh? Acá le hicieron los Pumanquinos. De Pumanque, nuestra chichita. ¿Está rica? Dulcecita. ¡Cuide la chicha, eh! Y vamos, amigos míos, gracias por representar a San Fernando, una comuna de harta trayectoria cuequera. Hay hartos cuequeros por allá. Así que nos queda solamente la tercera huequita, como padre, buscando un cubo para el regional. Mucha suerte. La pista de ustedes, con el corazón. ¡Póngale! ¡Tercera y última! Y el aplauso para San Fernando Chihuahua. Ahora sí le corresponde. ¡Chamán todos! ¡Santa Cruz! ¡Aplausos! 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 Le pedimos con este fuerte aplauso theŋições. Fingulegtあと 15 horas, correcto? Bien. Ahí está la información. interchangeán açıkSE que los que quieran ir a ver todos esos campeonatos pueden ir y los que no puedan los siguen por tvchileno.cl Me decían otras amigas que están en todas las redes en Facebook, en Twitter, en Whatsapp. Ah, en todas, todas y todas. Así que para que los busquen también a nuestros amigos Ahí está toda la información Continuamos chiquillos Con el número 6 Desde la comuna de Nancagua Saludamos a Javiera Madrid Madrid Y a don Nicolás Muñoz Muy apareja número 6 De Nancagua En nuestro campeonato provincial Acá en Pumanque Nancagua, ¿cómo están chiquillos? Oye, igual trajeron barra La gritaron todas El buenito esto cuando hay gente Que se moviliza, que viene de toda la fe Dispuesta a apoyarlos Y que ojalá les vaya muy, pero muy Re bien, con el aplauso de su gente Que está por allá arriba Vayan con el corazón, tranquilito Un ensayo con público, la pista de ustedes Primera cuequita, pónganle nomás Las Colchabuina de Santa Cruz Su producción A 5 mil pesos ¿Quién quiere la producción? Yo se la llevo Por aquí la tenemos La producción de las Colchabuina de Santa Cruz Estoy inmoral Estoy inmoral El delegado regional va a nombrar el primero Hacia el tropal ¿Y dónde está la gente de la Colchabuina de Santa Cruz? ¡Volta que hoy! ¡A la león! ¡Volta que hoy! ¡Volta que hoy! ¡Volta que hoy! Ahí está nuestro mercado regional Aquí sacamos la posición Primero, huequita La Conchabueja de Santa Cruz Primero, huequita La Conchabueja de Santa Cruz Primero, huequita Primero, nada más Agarra esta pareja de Mencagua Y en la segunda, Chapanto de Santa Cruz Pónganle Salud ¡Aquí se dan el Recrucerá! 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 ¡Salud! Pareja de Mencagua Por ahí ¡Al tón gremas! ¡Salud! ¡Salud, salud! Para nuestra pareja En stereo Compuesta por la señorita Javiera Madrid Madrid Y los Nikolás Muñoz Moya Son tres. ¡No hay losётсяos, eh! Se cuidaba por losётсяos Ya, pero no pasó ¿está todo bien? Oye, a esta gente la vino apoyando a Mencagua ¿eh? Pura familia, son puros familiares, una familia grande, menos mal, oye, me imagino que muy contento de estar representando y apoyado por toda su familia, hace 4 años que no participaba, y mire, llegó al provincial, bien, los felicito, así que solamente nos queda la tercera y última, ya pasaron los nervios y con todo el apoyo de su gente que está por allá arriba, con el corazón, tercera y última, póngale nomás. Las colchaguinas de Santa Cruz, ya le hicimos plata. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Aleja de la Coba, la tercera y última, en la música, la colchaguinas de Santa Cruz. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Gracias! 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 Si alguien más quiere, me avisa nomás, levante la manita y yo se lo llevo. Continuamos con el número 7. Desde la comuna de Santa Cruz, saludamos a Karina Pino Muñoz y don Cristian Quiroz Espinoza. ¡Santa Cruz a la pista! Pareja número 7. Por ahí hay gente de Santa Cruz. ¿Cómo estamos, amigo? Bien, hoy representando a esta hermosa comuna de Santa Cruz. ¿Dónde está la gente de Santa Cruz? Hoy están... Bueno, aquí están todos. Están todos repartidos, encabezados por nuestro alcalde ahí. ¿Todo bien? Bueno, solamente llegó el momento. Número 7. Algunos dicen por la suerte, por ahí. Número de la suerte. Tres cuequitas, así que lo invito a la primera. La pista de ustedes. Con el aplauso del público. ¡Póntanemos! Chamantos de Santa Cruz. ¿Y dónde está la gente de Santa Cruz? Chiquit ... Chiquit... ¡Oiga, la gente! Tantuvo repartido, haciendo balba, entonces... ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 Moreno, tus ojos, tus ojos encantadores Moreno, a los míos, a los míos, a tu espalda Moreno, a los míos, a los míos, a tu espalda Moreno, y de mí, tú me dicen que me tienes Moreno, y de tú, y que tú me estás amando Moreno, tus ojos, tus ojos encantadores Hoy soy tu mirada, Moreno, soy tu y se me da Este amor que me abraza, Moreno, y me desea Hoy soy tu mirada, Moreno, soy tu y se me da Tú me desea y sin, Moreno, por ser prohibido También porque te quiero, Moreno, y lo perdí Lo quiero porque me enamoré con tu y se me da El aplauso para Santa Cruz Vamos a ir mirando para allá, la autoridad es Eso, por ahí, invitamos a los cacheros ¿Ven que había en cachero la autoridad? Yo lo sabía El alcalde de nuestra comuna de Santa Cruz, don William Arevalo, viene de cachero Nuestra pareja compuesta por la señorita Karina Pino Muñoz y don Cristian Quiroz Espinoza Respire nomás, respire Bueno, nuestro alcalde, cuequero también, ¿eh? En sus años dice que bailó harta cueca en el colegio, el compitivo, ganador y todo el tema Y le gusta harta la cueca y apoya, y es integrante del conjunto, ¿eh? Y cachero también, ¿eh? No, sí, cachero, lo estoy viendo No, yo estoy... Bueno, oiga, y me imagino como buen cuequero que está apoyando este gran evento Que se viene, que son las cuecas inéditas en Santa Cruz Que organiza por ahí nuestro amigo Aldo Bacaro Así que todo el apoyo, ojalá, de ese gran evento que se realiza Y que mueve muchos conjuntos que llegan a ese gran evento Así que, ojalá por ahí en una de esas nos vamos a ir a ver, a conocer ese evento por dentro Así que, apoyando este gran evento folclórico ¿Todo bien? Amigos míos, gracias por representar a Santa Como una guasa como es Santa Cruz Por ahí arriba está la gente que nos viene a apoyar, ¿no es cierto? Santa Cruz, por ahí y por acá también público Ahí también Y por supuesto con su alcalde que está ahí todo Oye, harto de Santa Cruz Así que, amigos míos, mucha suerte Con el corazón, los invito a la tercera y última Con el aplauso del público de Santa Cruz Hoy Santa Cruz acú, Santa Cruz aquí, Santa Cruz acá Por todos lados Santa Cruz Chamanto de Santa Cruz En la tercera y última Salud Coca de Dario Arriba la gente de Santa Cruz Arriba la gente de Santa Cruz Arriba la gente de Santa Cruz Tercero y última Tercero y última Póndele, póndele, lejale, 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 lejale Arriba la gente de Santa Cruz Arriba la gente de Santa Cruz Cer Arriba la gente de Santa Cruz ¡Mira desde el cielo! ¡Ay, de cual chavo! ¡Ay, si se llena! ¡Aguazo, colcha, vino! ¡Es el moreno! ¡Ponere cuatro puntos a tu corredera! ¡Ay, si se llena! ¡Aguazo, colcha, vino! ¡Aquí el moreno! ¡Ay, si se llena! ¡Es el moreno! ¡Sí! ¡Quiero un chavazo! ¡Es el moreno! ¡Es el moreno! ¡Es el moreno! ¡Aquí el moreno! ¡Aquí el moreno! ¡Aquí el moreno! ¡Te estoy amando! ¡El aplauso! ¡Ja, ja! Y despedimos a nuestra pareja de Santa Cruz. Cabelao las tres cuencas en competencia. ¿Todo bien por acá, no? Las autoridades. ¡Está bonito, ah! ¡Está bonito! ¡Un poco seco nomás, ah! ¡Uy! ¡Uy los cacheros! ¡Miren! ¡Miren el cachero! ¡Compadre, nos veníamos a ofrecerle la chicha acá a las autoridades! ¡Cachero! ¡Eso! ¡No, miren! ¡Eh! ¡Derechito, derechito, derechito! ¡Sigue la línea! ¡Sigue la línea! ¡Sigue la línea! ¡Ofrezcale a nuestra autoridad! ¡Ah, eso! ¡Ah, bien, eh! ¡Cachero! ¡Ahí hay bebida también! ¡El de la señorita tiene bebida! ¡Eso, ahí! ¡Si es para probarla, no va! ¡Según nuestro cachero, no es curadora la chicha! ¡Ahí están! ¡Nuestras autoridades están en concepto! ¿Todo bien ustedes, la gente de Pumanque? ¿Sí? Hoy los felicito, ¿ah? Bastante público, está bien bonito este espectáculo. Les tenemos que invitar también, que una vez que nos quedan dos parejas, de ahí podemos acercarnos a un estanque que hay ahí, donde hay de todos. Hay cafecito, tecito, bebida, empanadas de queso, empanadas de vino, anticuchos, así que los que tengan, ¡ah! se acercan por ahí y gobernen con nuestros amigos que están ofreciendo todas esas cositas. ¡Nuestro diputado se mandó al seco! Pero el pedí así, la Coca-Cola. ¡Continuamos! ¡Gracias, amigo mío! Con el número 8, desde la comuna de Chimbarongo. Saludamos a Judith Encina y Don Diego Encina, pareja de Chimbarongo. ¡Ah, ahí va a estar la gente de Chimbarongo! La fotografía de Chimbarongo también ahí, ¿eh? Eso, esta foto. Bien, acompañado con todos los coordinadores de las comunas, ¿todo bien? Ya, llegó el momento. Aquí, calmadito nomás, aquí es un ensayo con público, así que tranquilo, paséense por la pista, baile con el corazón, y con el aplauso de la gente que está por allá de Chimbarongo, los invito a bailar la primera coquita. ¡Vamos, cari, compadre! Las Colchabuinas de Santa Cruz. ¡Ah, ahí va, ahí va! ¡Oh, ja! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Ah, ahí va, ahí va, ahí va! Póngale, póngale, hágale, hágale Pareja de Chimbalón con la pista de la música La Concha Huida de Santa Cruz 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 La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida no hay cosa que no termine, la vida vive. La vida 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 no termine, la vida vive. Paso lento, quicha de curar a mí, tiempo ni lo paso lento, quicha de curar a mí, a mí no me lo ponen aquí, quicha de curar a mí, porque te paso acá adentro, quicha de curar a mí, que trabaja en una hora, quicha de curar a mí. Paso lento, quicha de curar a mí, que trabaja en una hora, quicha de curar a mí, que trabaja en una hora, quicha de curar a mí, que trabaja en una hora, quicha de curar a mí, que trabaja en una hora, quicha de curar a mí, que trabaja en una hora, quicha de curar a mí, que trabaja en una hora, quicha de curar a mí, que trabaja en una hora, quicha de curar a mí, que trabaja en una hora, quicha de curar a mí, que trabaja en una hora, quicha de curar a mí, que trabaja en una hora, quicha de curar a mí, que trabaja en una hora, quicha de curar a mí, que trabaja en una hora, quicha de curar a mí, que trabaja en una hora, quicha de curar a mí, que trabaja en una hora, quicha de curar a mí, ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Vamos con ella! ¡Vamos con ella! ¡Ay, vida, eres tu amor! ¡Eres tu amor! ¡Vamos con ella! ¡Viva! 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 ¡El aplauso! ¡Ahí nomás! Ahí va nuestro bocachero. ¡No le ponemos la espalda de la autoridad! ¡Eso! ¡Por ahí! ¡Por allá, compadre! ¡Por ahí! ¡Estamos rodeados! ¡Ahí! ¿Quién es ahí? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Recíbanlo de nuestro bocachero! ¡Toma ustedes si no quieren ir! ¡Pruébelo ustedes! ¡Pruébelo! 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 ¿Está buena? ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¿Está buena que la pruebe? ¡Salud! Para toda la gente de Pedalillo La señorita Natalia Vulgar Castro y Don Claudio León Castro ¡Salud! Para la cámara también, ¿no? ¿No están viendo ahí? Usted ve Chilenos.cer ahí, a la cámara para ver que los vean. ¡No se me escondan! ¡Salud! Por aquí tenemos gente de Pedalillo también ¡Ah! ¡Se pusieron de 10 y más! ¡El concejal! Don Claudio Pulcilla ¡Está en la barra! ¿Y acá? Don Ricardo Rivera Carlos Gutmann ¡Ah! ¡Está en la barra ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Héctor Lorca también! ¡Ah! ¡Está todo bien! ¡Ah! ¡Harto bollo! ¡Amigo mío! ¡Con ustedes! ¿Quién más está? Flavio Consiguién ¡Sí! 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 ¡Lo nombramos! ¡Ahí está! ¡Que nos escucha! ¡Vaya! ¡Estos los parlantes están huertos todos! ¡Sergio Vergara! ¡Ahí sí! ¡Todo en plana del Consejo Municipal acá! ¡Amigo mío! ¡Con ustedes terminamos! ¿No es cierto? Pareja 9-9 Última Cuequita y competencia Así que tome a su china del brazo paséese por la pista y con el aplauso la gente de Peralillo ¡Suerte amigo mío! ¡Tercera y última! La pista de ustedes y le corresponde Chamando de Santa Cruz El último esfuerzo para la gente de Peralillo Chiquillo así es donde hay más ojo ¡Baja, beba! ¡Baja, beba! ¡Baja, beba! ¡Baja, beba! ¡Baja, beba! ¡Baja, beba! Ponle el monte ¡Apre, banle el monte! Ponle el monte ¡Apre, banle el monte! Pareja de ver la vida que viste la tercera y última de la música Chamando de Santa Cruz ¡Gracias! 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 Ahí vamos a juntar como 15 parejas en total y esas parejas irían el día 25 a buscar un solo cubo que existe para representar la sexta región en el Nacional de Cueca de Arica que cumple 45 años de vida. ¿45 años de vida? ¿Ya estás en cuento ya? Sí, 45 años. Ya estamos grandes ya, de los cuales hay mucha honra y animado por 25 años. Ah, qué bien, ¿eh? Sí, señor. Qué bueno esto de La Cueca. Es un lugar muy grande, no se ha llenado. Está a la mitad, ¿eh? Está a la mitad de la gente. O sea, estamos hablando de 800 personas, que no es menor para Pumánquia. Sí, Pumánquia es una comuna chiquita, una comuna que fue muy golpeada por el terremoto, que se está poniendo de pie. Gracias a Dios ha tenido buenas autoridades, que han hecho mucho por lograr levantar a su comuna y hemos tenido una buena acogida. Se hizo un comunal acá, que fue el comunal más grande al parecer, casi 17 parejas participaron y nos acogieron ahora para hacer el provincial. Así que felicitaciones a las autoridades de acá de Pumánque, que si por si no saben queda hacia la costa de Santa Cruz, más o menos a una hora de Santa Cruz, y debe estar muy cerca de Pichilemu, porque se siente el aire marino, ¿eh? A 40 kilómetros, ¿está? A 40 kilómetros. Nosotros estamos a 10 kilómetros delante. Ustedes se pasaron, nosotros veníamos con GPS, así que llegamos bien. De San Vicente nos vinimos por el Huique y llegamos rapidito, así que todo muy bien. Te agradezco, Gordo Jiménez, porque nos hemos encontrado muchas veces en la cueca y tú sabes que los que estamos en la cueca estamos a puro pulso. Nos pagamos la benzina, nos pagamos la comida muchas veces. Por ahí nos dan un cafecito y con eso nos alimentamos el alma. Pero la cueca nos hace vivir. Y hace vivir a muchos chilenos que están viendo esta nota en extranjero. Hay también gente que está, a Joe Franco, que está, imagínense, en Melvin, Estados Unidos, imagínense. Ahí está, ya están saludando el chat del Facebook. Hay gente que está allá en Santiago, que está en diferentes partes de Chile y del mundo viendo esta transmisión. ¿Qué te parece? Bueno, para Joe y para Mary allá en los Estados Unidos, en Dakota, les mando un abrazo muy grande desde acá, de esta tierra que tal vez no conocen, en Pumán, que en el corazón de la zona central de Chile, de este largo país que tiene aproximadamente 5.000 kilómetros, les mandamos un abrazo, por supuesto, y a todo Chile, y a toda América, y a todo el mundo que se puede colgar de la imagen de un campeonato en esta noche. Nos juntamos los primeros días de junio, es el Nacional de Cueca en Arica. Diez días están los muchachos allá y ahí elegimos a los campeones de Chile. Así que un abrazo grande para todo el Chile cuequero y ojalá nos apoyen en los provinciales que quedan y en el Gran Regional, y por supuesto, en la final de Arica. Qué bueno esto, esta red que hacemos a través de TV Chilenos, esta red que se hace a través de online, lo que nos permite viajar. Imagínate, en Estados Unidos lo están viendo. Chilenos que han estado acá en Chile, gente que está en Santiago, gente que está en todas partes. Pero también hay gente en Arica viéndolo, Lalo. ¿Qué mensaje le entrega a ellos? Bueno, para mí hablar de Arica es como hablar de mi casa, es como hablar de mi tierra, es como hablar de mi infancia, después de 25, 26 años de haber ido por primera vez y recordar todavía el cariño de los abrazos, de los pañuelos, del recuerdo. No sé, es algo que voy a hacer y voy a seguir yendo hasta que ya el avión no me lleve. San Vicente, Nuestra Tierra Natal. Viene Cristian Díaz con Precio Pino nuevamente. Llegaron, fueron cuartos campeones nacionales. ¿Qué piensas para esta temporada? ¿Cómo ves a esta pareja San Vicentano? Bueno, a Cristian yo lo oí un poquito subido de peso respecto a la última vez que bailó. Me acuerdo claramente, estaba animando yo a Arica cuando fue cuarto campeón de Chile y no lo he visto bailar esta última vez. Yo sé que se está preparando, él sabe que la tarea es difícil. Ojalá que le vaya muy, muy bien. Como San Vicentano, siempre tengo el corazón puesto en San Vicente. Pero lo más grande de mi corazón es Cuequero. Así que para mí que gana una buena pareja, me siento tan feliz como si ganara Cristian. También el Quintel Coco va a los hermanos, los hermanos que dan de Quintel Coco. Gana de la Cueva, ocho campeones regionales. ¿Qué te parece que se vayan repitiendo los ganadores del antepasado? ¿Qué te parece que se vayan repitiendo los ganadores y va en el momento de la competencia? Las bases de Arica lo permiten. Aquella pareja que sale campeón regional puede dejar pasar un año y al siguiente volver a bailar. No siendo campeón de Chile pueden hacerlo. Igual que las parejas comunales pueden bailar, la pareja campeona para una comuna puede bailar el próximo año. A no ser que se cambie, tienen que dejar de pasar un año. Y las parejas campeonas regionales también, también tienen que dejar de pasar un año. Así que tienen todo el derecho. Según las bases pueden seguir bailando. Somos ambicentanos. Nos da tristeza que en nuestra comuna hayan desechado el provincial Lalo. Bueno, es así la cosa. A veces no tenemos la misma acogida en todas partes. A veces las autoridades tienen otras preocupaciones, otras prioridades. Y nos dan la posibilidad de hacerlo en otra oportunidad. Yo creo que es lo que tenemos que entender. Tal vez el cariño no sea recíproco de repente. Pero yo me quedo con la idea de que no se pudo o no estamos capacitados para hacerlo o hay otras prioridades. Y espero que en un futuro lo podamos hacer y nuestra gente pueda tener más cerca la cueca y podamos tener unos buenos campeones comunales que vamos a luchar por el nacional, que es lo que a mí me interesaría. Muy bien, gracias Lalo. Vamos a conversar mañana en Pichilemo. Vamos a conversar en Doñigüe. Y también en el regional. Qué bueno, gracias por invitarlo. Hemos llegado con mucho esfuerzo, pero con mucho cariño de dar la cueca a todo Chile del mundo. Sí, yo te mando un abrazo a toda mi gente. Gracias Eduardo por estar con nosotros. A tu gente que está detrás de las cámaras. A la gente que está por allá en el mundo viéndonos un ratito. A la gente de Arica que ya vamos en camino. El primero vamos a estar todos allá. empezando este 45º Campeonato Nacional de Cueca. Un abrazo grande para todo el chile cuequero y nos vemos en Arica. Gracias Eduardo. Gracias. Ahí estaba. Este es el motero de Arica. Este es el motero que anima el Campeonato Nacional. A el amigo yo que estaba allá en Estados Unidos. A todos los que están en Chile. A los que están en Rancagua, a los que están en San Vicente, en Pichidegua. A lo mejor los que están incorporándose en estos momentos. Les decimos que Juan Carlos La Torre quiere ser el senador de esta sexta región. También les decimos que hay una mujer con chupaya. Dice que otra cosa es con chupaya. Dice Romina, la candidata de este distrito 33. También en Cico. Recuerden que está con todo el sistema software para solucionar todos los problemas de su empresa privada y no de su empresa pública. Recuerden, en Cico.cl. Ella es alcaldesa de Chepica. Ya recientemente con Romina, que quiere ser diputada por este distrito 33. Ella es alcaldesa ya. Es primera autoridad de Chepica que ya está compitiendo acá. ¿Cómo han encontrado esta competencia hasta este momento acá en Pumanque? A ver, estamos muy contentos de poder estar nuevamente este año participando en el provincial de Cueca. Y la verdad que estoy muy sorprendida y felicito a la comuna de Pumanque porque realmente han realizado un gran evento. Así que felicito a su alcalde, a toda la organización porque realmente hemos tenido gran participación de público, lindas las parejas y la verdad que ha sido un encuentro muy, muy lindo. Hay mucha gente que lo está viendo en Chile, en el mundo, a través de nuestra señal TVH1.0, una señal internacional, digital. ¿Cómo es Chepica? La verdad que estamos en el corazón de Colchagua. Somos una comuna aún pequeña, en habitantes, 15.000 habitantes, pero territorialmente somos importantes dentro de la provincia. La verdad que llegar a esta Chepica nos lleva a un pasado histórico importante. Hemos sufrido bastante en el último tiempo después del terremoto del 27F, pero hoy día estamos con una total recuperación y reconstrucción de nuestros edificios más emblemáticos de la comuna. Así que a quienes nos están viendo y van a poder ver estas imágenes y les digo como alcaldesa de la comuna de Chepica, espero que el día de mañana se acerquen a esta comuna que está creciendo, se está desarrollando en el corazón de Colchagua. Muy bien, alcaldesa. Muchas gracias. Ya la autoridad se está aceptando. Llegamos ya con la segunda parte final de este centámetro. Muchas gracias. Bueno, y mucha suerte a todas las parejas. Estamos en la parte final ya del campeonato y espero que la mejor se vaya al regional y por supuesto tengamos una pareja que nos representa a nivel regional en Arica, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí está la alcaldesa de Chepica conversando con TV Chineros y aquí están en la pista los campeones regionales, los de Santa Cruz, eso que transmitimos a través de TV Chineros con esta camarita de Ariel Orellana y allá en las perillas con Juan Pablo Corona desde Pumán, que les saludamos a todos. La pista de ustedes. Tercero y último. Pónganlo, compadre. Las colchagüinas de Santa Cruz. Pónganlo, compadre. Y la pareja lo respira de hoy en este campeonato provincial. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! A los actuales campeones regionales. ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Pónganlo, compadre. ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Suscríbete al canal! 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 Paraguillo, pareja número 5 de San Fernando, penúltima pareja clasificada, pareja número 2 de Chepica, llevamos 4, tenemos hasta el momento, pareja número 1 de Pumanque, pareja número 9 de Peralillo, pareja número 5 de San Fernando, y pareja número 2 de Chepica, llevamos 4, quedan solo un cubo, a las parejas chiquillos que no van a clasificar, hay que seguirlo más en esto, bailen siempre con el corazón y todo el público a apoyar también a sus parejas, y será, Dios quiera el próximo año, hay que seguir, el que sigue, la consigue, última pareja clasificada, directo al regional, pareja número 7 de Santa Cruz, ahí están las 5 parejas clasificadas, para el regional, desde ya chiquillos, mucha suerte a todos ustedes, ojalá que uno de ustedes, sean los próximos campeones regionales, nuestras autoridades, vienen a visitar, a las parejas que representan a su comuna, y a la provincia, a cada uno de ustedes, que son de las diferentes comunas, que han venido a apoyar, muchas gracias, quieran esto, améselos, sigan apoyando a todas las parejas, a nuestros amigos, tvchilenos.cl, gracias por estar transmitiendo en vivo, este gran evento, a nuestros amigos de la radio también, y toda la comunicación, a los conjuntos, gracias, a las colchagüinos, un fuerte aplauso, a Chamanto, de Santa Cruz, muchas gracias también. Otra cosa es con Chupaya, aquí viene Romina, y esta es la cueca de Pumán, que oiga, de las dos parejas, gana una, alcalde, que bien. Así es, no, estamos felices, además de, felices por haber organizado esto, creo que sale todo muy bien, pero, además, por tener nuestra pareja, una pareja clasificada para regional, así que allá nos, a Coltauco nos vamos a dejar caer todos, y espero que la Romina también nos haga. De todas maneras estamos apoyando nuestras tradiciones, enamorada de Pumán, que puede ir de su gente, así que aquí estamos firmes, aquí. ¿Ustedes son hermanos, son parejas, amigos, cuéntenos? Somos cuñados. ¿Cuñados? Sí. Venga para acá. Sí. Bueno, ¿quiere para eso ya proceder para regional? Escucha, está bueno, y ojalá la comuna apoye, para que sea un lindo espectáculo y tengamos una buena participación. Otra cosa es con Chupaya y ese Romina, así que tiene que apoyarlo, po. Sí, pues vamos, firme con las tradiciones, el folclor y todo lo que sea, Chupaya, aguazo, arriba. Bueno, el alcalde, imagínense, ya tiene una diputada, imagínense, hay que ganar, hay que ganar en el Coltauco, qué importante. Mañana se baila en Pichelemo, luego en Doñigüe y ustedes esperan tranquilito a Coltauco, qué importante esto ganar en primera instancia. Sí, igual estamos muy contentos, yo primera vez que participo, ella había participado, pero estamos contentos y ojalá representar muy bien a la comuna de Pumán, que eso es lo importante. Eso es lo que queremos. Ya lo hicieron muy bien, chiquillos, montones de felicidades. Vamos a hacer todo el esfuerzo para hallar la mayor cantidad de barra posible, porque necesitan el apoyo y lo van a tener, así que... Pumán, que se tiene que despoblar alcalde para llenar Coltauco. Nos vamos todos para Coltauco. Así es, nos vamos todos a Chupaya o para Coltauco. No, te felicito, muy buena la organización del evento y excelente la calidad y el corazón de los Pumánquinos se nota acá también. Felicidades, alcalde, felicidades a nuestra diputada, ya lo subimos a caballo con ella, con Chupaya. Ojalá que le haya bien para que tenga una buena diputada en su distrito, alcalde. Sin duda, no sé, ella es carta ganadora. Así que... A unirse las mujeres. Otra cosa con Chupaya. Exactamente, a unirse todos, chiquillos. Muy bien, yo feliz. Ah, qué bonita. Sí. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Ahí están los clasificados desde acá, desde Pumán, que ya estamos cerrando estas transmisiones, qué importante. Con una candidata a diputada, también con ganadores cualquiera. Bueno, venga para acá, este ya sé que es diputado, ¿no? Mere, que es grande, más grande, ¿cierto? El amigo Barro. Qué importante, oiga, diputado, que ya su distrito, este colchagua, parte de la comuna de su distrito, ya tenga cinco parejas para coltauco. Bueno, muy importante, creo que además hay que felicitar a los conjuntos santacruzanos, felicitar al alcalde, no lo gasto, porque ha puesto en escena un provincial de lujo. Realmente han engaranado la cueca en el corazón de Chile, como es colchagua. Mañana vamos a tener las otras parejas clasificadas en el provincial de Cardenal Caro. ¿Y Chilemos? Así es. ¿De aquí nos vamos a Pichilemos? Y yo también, porque yo soy un gran, no puedo decir que bailo bien la cueca, pero me encanta y me gusta que nuestro distrito, y colchagua en particular, que el corazón de Chile le demuestre al país la importancia que tiene el rescate de tradiciones, de folclor, de lo que es nuestra vida de mundo rural. Un concepto que es muy profundo para nosotros los que vivimos aquí. Así que felicitaciones a ustedes también, porque cubren este evento. En vivo, en directo, para todo Chile en el mundo. Y le muestran al mundo cómo se vive la cueca en Colchagua, con sus parejas, con sus conjuntos, con sus cachos, con sus cacheros, y con la buena chicha también, Peñuelos, ¿no? Así es, pues. Así que muchas gracias a ustedes, y mañana nos veremos entonces en Pichilemos. Así es, a las 4 de la tarde. Y después para ir a pelear, a Coltauco, con la región y que Dios quiera, yo hincho porque alguna pareja de mi distrito sea quien nos represente en Arica este año. ¿Ya tenemos 5 aquí? 5, mañana son otras 4, creo, ¿no? 3 mañanas. 3 mañanas en Cardenal Caro, así que ahí estaremos una vez más apoyando y como autoridad estando presente. Don Ramón, usted dijo yo me consigo una audiencia con Piñera en Pichitegua para ver el tema de los maiseros. Estaba con Javier Macaya. ¿Qué pasó con esta audiencia ahí que no ha salido? Por ahí me quedaron algunos maiseros. A ver, primero aclarar que yo no fui quien dijo que iba a conseguir yo. ¿Quién dijo? Diputado Cardenal, yo sé que ha estado trabajando arduamente. Tuvimos esta semana reunión con todos los estamentos, junto con el ministro, junto con toda la directiva de los maiseros. Y estamos buscando algunas vías de solución que van por la entrega, no de un bono diría yo, pero de una entrega de dinero a ciertas prácticas imputables a lo que son la recuperación de suelos degradados, incorporación de rastrojos. Estamos buscando una solución en esa línea. Esperamos que el diputado Cardenal pueda conseguir esa audiencia. Él es un hombre muy cercano al presidente porque nosotros los maiseros, y me incluyo, estamos preocupados con la situación que está pasando. Hoy día disfrutamos lo que es nuestro Chile querido y nuestras tradiciones. Y yo los felicito una vez más por cubrir esto porque esto ustedes muestran lo que es el corazón de Chile y cómo se vive la cueca, la chilenidad, nuestras tradiciones en nuestra provincia de Colchagua. Que tengo el honor de representar, tengo el honor de vivir y tengo el honor de haber sido nacido y criado en esta tierra maravillosa y bendita. Y usted, este ponche tan lindo y este sombrero, oiga, que es muy acampado. Esto me lo regalaron unas chamanteras de la Candelaria 3 en Chépica, hace 26 años ya. Mire usted la calidad, ¿viste? Va a morir conmigo y seguramente van a seguir para los nietos después. Qué bueno, mañana a las 4 de la tarde los vemos en Pichinemos. Los veímos, dijo el Guas. Ahí está el diputado Ramón Barro, el diputado de este distrito 33, no, Pederón, 35. Saludos a Greggio Shoa y también, ¿a quién me dijo? A Tadeo Emilio, que están por allá en Santiago de Chile. Al Valé Fonclórico de Manzano. Saludos a toda esta gente cualquiera. A todos los que están viéndolo en Estados Unidos, a Joey Franco y Mercy, o Mercy, Mercy Franco. De Dakota, imagínense que ayer donde estamos llegando, a Dakota, del sur o del norte. Pero en Estados Unidos nos están viendo. Saludos, Cordero, a todos ustedes. Saludos a Santa Cruz, alcalde, venga para acá. Oiga, le dimos la suerte o usted se vistió de guaso y le dio la suerte a su pareja. ¿Cuál de las dos cosas, oiga? No tenía duda de que mi pareja iba a estar dentro de las clasificadas. Porque tenemos algo, entendemos, de cueca. Y eso también da un bonito, yo creo que ejemplo a muchos jóvenes también que cuando esto se da, y estas parejas triunfan, también sirven como ejemplo para los jóvenes, para las nuevas generaciones. Hay muchos niños que están acá y ellos también quieren ser campeones de cueca, que la gente los vitoree, que la gente los aplaude. Así que eso es un bonito espectáculo. Estamos contentos, creemos que vamos a hacer una buena presentación en el regional. Y nuevamente saludarlo a usted y agradecerlo, como lo dije anteriormente, por cubrir estos eventos, porque realmente necesitamos que la prensa y los distintos medios de comunicación puedan cubrir todo este tipo de actividades, porque todo lo que vaya en apoyo al folclor chileno, a nuestra tierra colchagüina, bienvenido sea. ¿Cómo va a ser el alcalde Coltauco para tener, porque dijo el alcalde que iba a llevar a todos sus habitantes acá de Pumán, que allá con Romina, que dijo que con Chupay otra cosa, dijo que iba a llegar a Coltauco, bien dijo, toda la gente de Pumán, que apoyaba a su pareja. Me imagino que usted también iba a llevar a algún bus. ¿Cómo va a ser allá el alcalde de Coltauco para llevar a tanta gente? Aquí es bueno esto, que ustedes estén apoyando a su pareja. Yo creo que si nosotros nos apoyamos las autoridades, aquí les podemos exigir apoyo. Nosotros vamos a buscar, hoy día ya pusimos tres buses, nosotros ya tres buses que la gente, mucha gente que llega a los vehículos municipales, están dispuestos para toda la gente que quisiera venir. Tenemos la capacidad de poder convocar a mucha gente, hay que ver también cuánta la gente que puede acoger el lugar allá. Así que principalmente felicitar a la pareja ganadora y también a la pareja campeona regional que ya teníamos presente acá y que ha hecho muy buena presentación y nos ha dejado en alto en nombre de Santa Cruz. Así que que lo pasen muy bien, saludos a toda la gente que nos está viendo. Y nuevamente, y como usted dijo antes, aquí dijo una candidata, yo digo, nosotros en Santa Cruz tenemos algo que la llea. Y dice que allá en Santa Cruz se puede. Santa Cruz se puede. Nosotros tenemos nuestra campaña, nuestra fundación, todo, está enfocado en el se puede. En la palabra se puede está el emprendimiento. Y eso habla de lo que nosotros tenemos que utilizar para el día de mañana. No hay ninguna, para mí, la palabra se puede lo dice todo. No existe nada más que pueda convocar cuando uno tiene una meta, un objetivo. Siempre tiene que ir al ganador. Cuando va por participar, mejor no hacerlo. Hay que ir a competir y competir bien. Así que saludarlo a todos. Nuevamente, amigos, que lo estén muy bien y tienen en Santa Cruz su casa para cuando quieran ir. Ahí tenemos hotel, tenemos museo, tenemos espectáculos, tenemos viña, tenemos los mejores vinos del mundo. Así que a toda la gente, invitar a nada más que a Santa Cruz. Gusto de conocer al alcalde. Nos estamos viendo en Coltauco. Y bueno, ya tenemos una pareja ganadora. El año pasado ganaron ellos en su tierra, en la Peñaluna de Coltauco. Estuvimos con ellos, los cubrimos, los entrevistamos, pero no hemos sabido cómo les fue a Narica. ¿Sabe usted cómo les fue a Narica? Muy bien, porque dejaron muy bien parado el nombre de Santa Cruz y de la región. Así que felicitarlo a ellos porque realmente y además se han preocupado de que esto persista, de apoyar a todas las parejas que están compitiendo, tanto en el comunal como hoy día en el provincial. Y yo creo que van a hacer lo mismo en el regional porque la experiencia de ellos es una experiencia que iría, que se la tienen que traspasar a la pareja ganadora. Porque, como se dice, todos van por primera vez a un concurso nacional y hay cositas que hay que ir potenciando desde ya. Así que felicitarlo y que esté muy bien. La Roxana fue compañera de baile mío cuando estábamos en el colegio. Así que todos se unen. Que estén muy bien. Gracias, alcalde. Qué bueno, oiga, fue compañera mía, dijo, venga pa' acá, Roxana, a conversar con TV Chileno. ¿Cómo le va? Hola. Ya lo saludamos. Venga pa' acá. Su compañero, ustedes estuvieron en Santa Cruz, perdón, en Santa Cruz ganaron su tierra. Después fueron a Narica. ¿Cómo estuvo esta competencia, chiquillo? Hola, buenas tardes. La verdad que Narica fue algo inolvidable para nosotros como pareja. En realidad, para mí fue un orgullo estar representando a mi región, en la cual trajimos también, quizás no un lugar esperado por toda la región, pero sí trajimos dos lugares. Uno muy importante que fue Demiwazo, que fue el rey de la competencia. La competencia y a mí me eligieron la mejor compañera. Y eso fue algo muy bonito porque no nos esperábamos. La verdad que estuvimos peleando, peleando hasta el final. Dimos lo mejor de nosotros y dejamos nosotros creer. En representación. Así que, nada, muy feliz de haber compartido con las 16 parejas de Narica Punta Arenas que la verdad se hicieron lazos muy fuertes. Compartir una semana prácticamente con todas las personas que nos gusta la cueca y la llevamos en el corazón. Así que, nada, muy feliz de haber una experiencia enriquecedora. Y, bueno, felicitar a todas las parejas que quedaron seleccionadas, que vayan a poner todo de ellos para el regional. Y ojalá que sea una pareja de Colchagua nuevamente que represente a las 6 regiones. Bueno, desde aquí, de la Plaza Los Héroes de Rancagua, es que quisiera transmitirles a todos nuestros televidentes, no solamente el cariño, sino que también el deseo de que nos sumemos a lo que significa este año el reivindicar lo mejor para nuestra región. El que podamos efectivamente, en forma unitaria, luchar porque en nuestro país haya cada vez más justicia social. Y eso creo que lo podemos ofrecer de mejor forma a aquellos que hemos estado comprometidos toda la vida con un mejor futuro para los sectores más postergados de nuestro país. Yo los invito a que, con motivo de este año electoral, tomemos conciencia de aquellos temas que más inciden en la vida de nuestra familia y podamos respecto de ellos analizar cuáles son las mejores opciones para el día de mañana. En eso, queremos acompañarlos. Y quien les habla como actualmente diputado y candidato a senador en el futuro, espera contar con vuestra confianza y poder efectivamente establecer un diálogo respecto de cada uno de los temas que hoy día preocupan a toda nuestra gente del Valle del Quechapual y tanto otro sector de la región.